Mi amor, estoy bien contento porque ya ven por acá tus primos No me los imagino, ¿se parecen a ti? Pues si ven a estar, no, no, pues se pasa chingada Yo dejé de verlo hace como más de 10 años Parece que uno está chingando ahí ¡Yo! ¡Ahí voy! ¡Yo, R.A! Es muy feo ¡Mira la pantalla! ¡Ah! ¡Estás transformada! ¿Cómo con esto? ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Súper cansados! ¡Pinche calor de la chingada! Aquí en Monterrey así es Siempre hace frío, hace calor y la chingada te suda hasta el fundillo ¡Ya cuando aca la tiene frío en la noche! ¿Así es Monterrey? ¿No tienen un vaso de agua fría? Sí, 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 no se preocupen, tranquilos, tranquilos Déjame traerles algo, ¿vale? ¡Dáete una carra! ¡Dáete una carra! ¡No es chévere, tío! ¡No es chévere, mejor! ¡No es chévere, hombre! ¡Ahí hay cerveza, mi amor! ¡Ahí hay una hielera! ¡Jálese una silla para que se siente! ¿Qué les falta, cabrones de chingada? ¡Madre! ¿Y es que? ¿Este va todo allá al rancho? ¡Hombre, las patas las traigo bien chiclosas de tanto caminar! No, sí, pero... Oye, ¿y qué les falta? ¿Qué chingadas? ¿Qué quieren hacer? ¡Nada! ¡Pues conocer aquí la presa a la boca! ¿Dónde se va a llevar? ¡Ah, para las lutas de García! ¡Esto vuelve para montar el caballo a la presa a la boca! ¿Qué es? ¡No hay pedos, pues qué chingadas hacíamos, güey! ¡Mira! Vamos a llevarlos... ¡Los voy a llevar! ¡Porque mi vieja, ¿qué chingadas la quiero, hombre? ¡Los voy a llevar a la presa a la boca primero que quieren conocer la presa a la boca! ¡Vamos! Ok, y luego después de la presa a la boca, los voy a llevar a las lutas de García ¡Ah! ¡Pero agarramos un tour desde las 10 de la mañana! ¡Ya después de las 13 y media, 4 las llevo a las lutas de García! ¡No te llevo dinero! ¿Si me puede prestar algo? ¿Sí? ¿Cuánto tienes? ¡Pues no sé, pues hay unos 500 pesos para una conca o algo que se me toque allá! ¡Las lutas! ¡Sí, hombre! Pues que faltaba más... ¡Que no tenemos tanta lana, tío, la verdad! ¡Los chéveres! ¡Ah, qué rico! ¡Aquí está! ¡Bienvenidos! ¡Es su casa! ¡Muchas gracias, tía! ¡Ay, qué gusto! Primo, ya los quería conocer, tanto que les he hablado, de veras me han platicado tanto a lo de ustedes ¡Neta! Se parece, mira a él, se parece más ¡Pinche pollo, está muy de seco este pollo! ¡Pinche pollo, está muy de seco este pollo! ¿Qué querías? ¡Flipe! ¡Ya, no, no! ¡Como el pinche limón es porque...! ¡Primo! ¡Edo! ¡Ven, oye, mira! ¡Pinche mal servicio! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Está rico? ¡Nos hace falta limones! ¡Limones! ¡Claro! ¡Déjame ir ahorita rápido hasta la tiendita, ¿vale? ¿Tienes falta? ¡Limones, tío! ¡Los limones, tío! Bueno, dale, vamos! ¡No los tratamos! Tranquilo ¡Aguanta metadito! ¡Nomás tiene pollo, tío! ¡Nomás por un pollito! ¡Hay frijoles! ¡Ay, frijoles! ¡Pinche frijoles! ¡No me gustan! ¡Pinche frijoles! ¡Pinche frijoles! ¡Pinche frijoles! ¡Pinche frijoles! ¡Ya tengo ganas de irse, mi amor! ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Ya supuestamente mañana se van! ¡Ya! ¡Ay, no mames! ¡Pinche frijoles! ¡Pinche frijoles! ¡Ay, hijo de pinche de madre! ¡Que se la reguen a la chinga! Esto, pa´so. ¡Priba! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ya no hicimos un shampoo! ¡¡No! ¡Celipe! ¿Eh? ¿Pacón te quieres ir, o qué? ¡Noo! ¡Pasame! ¡No! Es que le digo a la pepa, que nos vamos desperdidos, ¿quedamos dos semanas más, o qué? Bueno, yo estoy bien contento aquí, la verdad, me están tratando por madre Oye Y pues, pues me siento a gusto, ya sabes que yo donde me den, ahí estoy Tu dices cuando, yo no tengo prisa, yo cuando A la madre ¿Y vas pa ti y los míos o qué? A la madre ¿Qué pedo güey, la leche? ¿Lo que vamos a almorzar? ¿Qué vamos a hacer yo? No mames güey, porque ahora como me lo voy a comer Déjale igual tío, a ver si me vacuna Dile güey, dile, porque son chingaderos que no ¡Tío! ¡Tío! ¿Están dormidos no? Se me hace Pues despiertan lo pendejo ¡Tío! ¡Aldo! ¡Ah ya cállese! La tundía lo y así no ¡Nada madre! ¡Nada madre! ¡Es por tu culpa Felipe! Aldo, tu pinche primo me agarró la rodilla cuando estábamos comiendo, eh Estás echando falsos mamacita, eh, bien delicado ¡Me tienen! ¡Me tienen que coger! ¡Me traes de ti para que me caigas cabrón! ¡No mames! ¡Ya me tiran hasta la madre! ¡Que se la hagan a la chingada! Voy a hablar con mi hermana ya, esto se está pasando ya ¡Chingada madre! Y te vuelves a caer, eh, te vuelves a caer ¡Estuvo con madre el paseo! ¡Madre! ¡Madre! ¡Con madre! ¡Con madre! ¡Con madre! ¡Con madre! ¡Con madre! ¡Con madre! ¡Madre! 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 ¡Vamos a cambiar la chapa, güey! ¡Ay, no creo! ¡Mi primo! ¿Cómo crees? ¡Márcale! ¡Vamos a mirarlo! ¡Ay, teléfono! Bueno... ¡Sí! Oye, es que no abre la... 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 mi llave Sí, lo que pasa es que nos vinimos para acá, para la playa Nos vamos a quedar aquí una semana y luego ya después Pues yo creo que... se van a tener que regresar al rancho, hombre Ahí me saludas a mi hermana, me chingada madre, hombre ¡Qué pena! ¡Eh! Se fueron de vacaciones, que si nos vamos a saludar de aquí enfrente ¡Ah! ¡No, hombre! ¡Aquí te esperamos, hombre! ¡No traemos dinero, dile! ¡Tres días! ¡Ah! Mira, aguantame, tengo una idea Oye, ¿tú sabes a mí de eso, no? ¡Aguabo! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡No! ¡No! ¡Ya dio vuelta, Felipe! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ya abrieron? ¡Ay, cabrones! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No!